Tú guardarás en completa paz El castigo de nuestra paz fue sobre Él El castigo de nuestra paz fue sobre Él Si usted toma la palabra de Dios en su mente y en su corazón Usted podrá decir Tú guardarás en completa paz mi casa Tú guardarás en completa paz mi matrimonio Tú guardarás en completa paz a mis hijos El diablo te va a tener ideas Te va a poner basura en la mente Te van a violar la hija, te van a violar el hijo Te va a pasar este problema Tú guardarás en completa paz Porque mi pensamiento en ti persevera Mi pensamiento, aquel a cuyo pensamiento en Dios persevera Persevera en la palabra, en sus pensamientos Llénelo de la palabra, persevere en sus pensamientos en la palabra Aquel cuyo pensamiento en ti, en Dios, en el Señor Persevera, persevera en la palabra, persevera en la palabra Confía en la palabra Cuando el diablo viene con lanzas, con dardos Usted diga, pero eso no es lo que está escrito Dígale al diablo De la misma manera que le contestó al Señor Escrito está, escrito está, el diablo sabe la palabra Y le dijo a Jesús en el desierto Échate abajo porque escrito está El diablo conoce la palabra Así que usted trátelo como lo que él es Como un diablo Y dígale, pero eso no está en la Biblia En la Biblia dice que él está conmigo Y que tu lugar, Satanás Romanos 16, 20 Tu lugar ¿Cuál es el lugar del diablo? Usted tiene que contestarle de esa manera Porque él se merece que usted le conteste a él como lo que él es Y como dice la palabra No le contestes al necio con su No le contestes al necio con esa necedad Contéstale como él se merece Para que no se estime sabio en su propia opinión Y al diablo trátenlo como él se merece Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás Bajo la planta de vuestros pies Ese es tu lugar, Satanás Bajo la planta de mis pies Tú estás vencido Jesús te venció Y te derrotó Vaya con la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Y dígale al diablo Fuera Estás acabado No te oiré No escucharé tus amenazas No me dejaré intimidar Eres un diablo mentiroso Padre de toda mentira No se deje intimidar Porque de lo contrario Le cae encima Y que lo que hace Viene en su mente Viene a sus pensamientos Y te va a destruir Te va a destruir Dígale a ese diablo Ese es tu lugar Y llámenlo por nombre y apellido Tú eres Satanás Y tu lugar Es abajo la planta de mis pies Porque Dios El Señor que te creó Te venció En la cruz del Calvario Y me dio poder y autoridad Sobre ti Aleluya Aleluya Jesús De ahí a 26.3 Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Aquel Cuyo pensamiento Persevera en Dios Cuyo pensamiento Persevera en Dios Tú guardarás en completa paz Cosa mala Pero no sabía Pero ahora Vengo a ti Y me arrepiento Me puedes perdonar Él dice con mucho amor Y con mucha alegría Te perdonaré Y te sanaré Y tú me honrarás Y tú me honrarás Te voy a sanar Pero hablarás A todo el mundo De mí Que hay un Dios Que yo no conocía Que hay una palabra Verdadera Que es la Biblia Que hay un pueblo Que vive muy feliz Y se reúne Para adorar a Dios Yo te sanaré Pero tú me honrarás Hable con Dios Dígaselo al Señor Tú guardarás En completa paz Completa paz En la enfermedad Completa paz En la escasez Y en el medio De las tormentas De la familia Dígale al Señor Yo y mi casa Serviremos a Jehová Pero pastor ¿Qué voy a servir yo A mi casa? Si son unos lobos Estoy en una jauría Yo soy como el profeta Ezequiel Parece que moro Con serpientes Y escorpiones ¿Se va a quedar ahí? No Vaya a Romanos Capítulo 6 Y declárelo Tú llama a las cosas Que no son como si fueran Esa mujer va a alabar a Dios En vez de insultarme Ese hijo va a levantar la Biblia En vez de un revólver O un porro de marihuana Yo declaro la palabra Aunque no lo crea Dios no me va a desamparar Y Él va a oír La oración de una mujer Madre Él va a guardar en paz Mi casa Y va a enderezarlo torcido Va a levantar lo que se cayó Va a sanar lo que se hirió Va a limpiar lo que se ensució Va a alumbrar lo que está en tiniebla Va a devolver vida A lo que está podrido Y mi casa está podrida Pero Dios la va a levantar Oh Incompleta paz Aquel que persevera Persevere 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 Jotarabaquí Jotarabaquí Vamos Alábelo Vamos Vamos Alábelo Jotaraba Alábelo Gloria Aleluya Aleluya Al que está sentado en el trono Y al cordero Decirle que está a tu lado No una paz pequeña Sino una paz completa Si o no Que dice ahí Una paz de medias Una paz a medias Que dice ahí iglesia Tu Es con él la cosa Guardarás en completa paz Y está toda la nación ahí Unos creen y otros no creen Y él dice Aquel Cuyos pensamientos Los tuerce para Dios Mira hacia Dios Déjale pensar en sus propios caminos Para pensar en Dios Y luego que lo encuentra Persevera ¿Qué significa? Que Dios dice Yo voy a honrar al que persevera En mis asuntos ¿Qué significa perseverar? Que cuando viene la prueba Que cuando viene la lucha Que cuando viene la angustia Que cuando las cosas Dicen que no El hombre se para Al lado mío Y me dice Para todo Ha pedado las dos tompas No puede quedar más embadazada Le hablo así Porque así hablaba Y me gozo hacer Me gozo en hacerlo No me burlo Me gozo Porque me revive Aquel momento A lo mejor Ella era gordita Y bajita Y rubia Pecosa de ojos Como miel Bien transparente Marroncito Bien claro Era un flaco alto Y se dobla sobre mí Y me dice Patud Mira que no puede tener hijo Porque él ha atado Una dos tompas Yo lo miro Le digo Mi amor El que hizo los cielos Y la tierra El que dice Que para él No hay nada imposible La miro a la mujer Y le dice ¿No podrá acaso Hacer algo en tu vida? ¿Tú que has venido A refugiarte Bajo la sombra De sus alas? ¿Tú crees Que él te va a despreciar Cuando tú viniste A refugiarte Bajo la sombra De sus alas? Dile al diablo Abajo Satanás Abajo la planta De mis pies Ese es tu lugar Quítate porque voy a creer Quítate porque voy a creer Y si me levanto A vomitar de noche Voy a decir Gracias Señor Se está yendo el cáncer Si no puedo dormir de noche Y me da Mmm Que miedo Voy a confesar Se está pudiendo el cáncer Se está muriendo el cáncer Adentro mío Pero yo me sano Oiga ¿Qué es perseverar? Cuando la cosa está mal ¿Qué es perseverar? Dígame que es perseverar Hemos perseverado Hemos perseverado No teníamos que comer Pero lo confesábamos Aquí está la comida Quédense tranquilos Dios va a suplir Hemos perseverado Pero ¿Cómo va a suplir? Si no tenemos ni agua en la heladera Va a haber comida suficiente Va a sobrar Dios abrirá los cielos Y nos bendecirá Usted Cuando quiere vivir Por la palabra de Dios Tendrá que aprender A sujetar sus pensamientos Tendrá que aprender A cambiar su manera De pensar No piense Como los ojos ven Ni como lo que su corazón Siente Sujete su alma A la palabra de Dios Y dígale a su alma Salmo 103 1 al 4 Alma mía Bendice al Señor Todo mi ser Espíritu, alma y cuerpo Espíritu, alma y cuerpo Espíritu, alma y cuerpo Espíritu, alma y cuerpo Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice al mamí Y no te olvides De sus beneficios Decirle que está a tu lado Levanta tu dedo profético Y dile que está a tu lado Decirle a tu alma No te olvides De Dios O te reviento Un aplauso al Señor Aleluya 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 No te olvides No te olvides Él Dígale a su alma Él es quien Perdona todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias Mire ahí Lea eso Léalo 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 Que se le grave En los huesos En las células En la retina En la memoria Léalo 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 Que en medicina Para sus huesos En medicina Para su cáncer En medicina Para su dolor En medicina Para su hogar destruido Él perdona Tus iniquidades La maldición Viene por el pecado Pero Él perdona El pecado Él borra la maldad Él borra la lujuria De la juventud El pecado Con lo cual Nos ha hundido Él está dispuesto A sanarnos Y a perdonarnos Él es quien sana Tus dolencias Él El que rescata Del hoyo Tu vida No está Tu vida En un pozo A veces Tu vida No está En un pozo Que se va Al fango Y nadie Hay quien te ayude Solo te dan Una palmadita En la espalda Solo te dicen Pobrecito Pobrecita Solo eso No hay más Pero hay alguien Que rescata Del oso Tu vida Que te corona De favores El favor De Dios Yo alcancé El favor De Dios Él me oyó Y Él me ha bendecido ¿Me pueden mirar Un momento? Mire acá Desde que predico A Cristo Jesús Hace casi Van a ser Treinta años Yo he sido Correteado Me corrió Mi familia Me corrieron Mis hermanos Me envidiaron La iglesia Y me la robaron Dos veces Pero antes De que Cristo Venga Él va a devolver Todo el sacrificio Que hemos hecho Esta iglesia Se va a quintuplicar Se va a llenar De tanta gente Dios lo va a hacer No lo voy a hacer yo Él va a hacer un milagro Y va a traer Gente dolorida Enferma Necesitada Desesperada Y no sé cómo Pero Dios Lo va a saciar De bienes No bienes materiales Sino de paz De amor De verdad Conocerán la palabra Traerá hambre Y serán saciados En la mesa En su casa No le dé aplausitos Vamos Él es nuestro Dios Nosotros somos Pueblo suyo Y oveja De su prado Él nos hizo A nosotros Y no nosotros A nosotros mismos El que te corona El que te corona De favores Y de misericordias Cuando Dios Hace favores Contigo El favor de Dios Cuando alcanzas El favor de Dios Todo empieza A enderezarse Todo empieza A salir bien Las cosas aparecen Los trabajos Los trabajos salen El pan Viene a la mesa Hay calzado Y vestido Viene el invierno Y la casa está seca No se gotea No se chorrea Así hiciste un estufo Y hay un montón De leña Hay comida Hay un dinerito Guardado Hay una provisión De parte de Dios Para que estés tranquilo Para que estés segura Favores Y misericordias El que sacia De bien Tu boca Tu boca La sacia de bien Pero no es comida Porque no solo De pan vivirá el hombre Sino de la verdad La palabra De justicia La gente te preguntará ¿Cómo has hecho Para que las cosas Han salido bien? Yo le digo He confiado En la adversidad He llorado En la soledad Pero nunca Me aparté de Él Me preguntan Rubén ¿Qué has hecho? Vine con una mano atrás Y otra adelante Lo poco que tenía Lo invertí Me echaron Y me corrieron Pero Él me dio Cuadruplicado No significa Que no vieron lágrimas Porque tuve que pasar Por la experiencia Que Él manda Para todos nosotros El que persevera Por tanto El desierto Fue real Pero en el desierto Tuve que perseverar Tuve que perseverar Cuando me prestaron La casa Luego para saber Si tenía dólares De Estados Unidos Me pusieron Durante cuatro meses Cuatro carteles Perdón Cuatro meses Dos carteles De venta En la casa Y habían dos carteles De inmobiliaria Y la gente venía Y golpeaba Queremos comprar Yo digo ¿Pero cómo van a comprar? ¿Y yo a dónde voy a ir? Yo le decía Tengo mujer y hijos Y no tengo trabajo Y el dinero Que traje de Estados Unidos Lo gasté en la casa A mi madre Voy a ir a vivir Debajo un puente Dice Dice No es mi problema Yo soy argentino Y estoy hablando De un familiar Pero era necesaria La prueba A ver Si es cierto Que perseveras En Él No en tus mañas No en tus tretas Mucha gente Se va por otros caminos A hacerla A su manera Y se van De la voluntad de Dios Y pecan contra Dios Y todo sale al revés Y dicen que están En la casa de Dios Y levantan su mano A Dios Y no sale Porque luego salen De la casa de Dios Y hacen a su manera Cuando Dios dice Que hay que perseverar Hay que ser guapo Hay que ser valiente Y llorar de rodillas Van a venir ofertas Vino un día un hombre Y Dios me dijo Quiero hablar con el tal Rubén Payares Oh si yo soy Pásele Dice no, no Aquí no más No, no, no Quien viene a mi puerta De mi casa Nunca se queda En la calle Pásele Me miraba para todos lados Algo lo empezó a inquietar Me di cuenta Intantáneamente Le cerré la puerta Y ahí la puerta Se quedó Dice ¿Usted es Payares? Sí Dice Quiero pedirle Que me deje 24 horas De mañana Tarde y noche Aquí adentro ¿Y para qué? Después que yo Les antigué la casa No le va a caber La cantidad de gente Que va a venir Y abrí la puerta Digo Mándate a mudar Dice ¿Cómo? Y a los que te enviaron Diles Diles Ve y diles A los que te enviaron Que yo no vine Yo no vine aquí Asalto por mí mismo El que está en el cielo Me envió Y él me va a sostener Sí, sí Deje que entre para adentro Deje que entre para adentro Porque en el medio De la prueba Y la escasez Y la necesidad Le van a venir A dar ofertitas 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 sucias Mentirosas Inmundas Van a venir Esas ofertitas Para que usted Pierda a su salvador Y a su salvación Y ahí Usted tiene que Perseverar Y vaya a la palabra Y la palabra Le va a decir Él es quien sustenta A las aves ¿Acaso no me sustentarás A mí? Deje que la palabra Se haga verdad Para usted Deje que la palabra Cobra vida No la tenga Como un libro De historia No la tenga Como un libro Bonito Es la palabra De Dios Es Dios Hablándole a usted Cuando usted Abre ese libro Usted está frente A Dios No es que el libro Sea un Dios Pero es contiene La palabra de Dios Deje que Dios Le hable Y deje que Su corazón Le crea Y usted pueda decir Tú rescatas Del hoyo Mi vida Tú me coronas De favores Y misericordias Tú sacias De bien Mi boca De modo que Yo me rejuvenezca Como el águila El águila Es un animal Que puede vivir 80 años Usted me dice ¿Cómo? ¿80 años Un águila? Cuando tiene 20 años El águila Levanta vuelo Y se va Hacia arriba Hacia las montañas 40 años A la mitad De su vida Se va arriba De las montañas Y allá arriba De las montañas Ayuna Cuando ya casi No tiene fuerzas Con sus Pico Arranca las uñas Arranca las uñas Cuando está Desvaseciendo Da golpes Y el pico Cae Y las plumas Grandes Esas que tiene Esos canutos Caen Y allá Ayuna Encerrada Y mientras Ella asuna Y gime Plumas Nuevas Uñas Nuevas Y pico Nuevo Y ella sale En un nuevo Amanecer Un nuevo Día Viene para El águila Y ese nuevo Día Significan 40 años Más De vida Un día Está por terminar Y otro Está por comenzar Y cada instante Que pasó El Señor Nos acompañó A tiempo Envió El pan Su mano Me libró Del mal A los enfermos Él sanó Y a los caídos Levantó Fui Testigo Él Lo hizo El milagro Él lo hizo Soy testigo De su gloria Y su poder Se llama Cristo Y es Cristo Mi Señor Aleluya Aleluya Confía en Él Isaías 26 Verso 4 Y termino Con esto Confía en Jehová Perpetuamente Perpetuamente Confía en Él No importa No importa La situación O las circunstancias Confía en Él Cree Cree En Él Solo cree Mami Cuando Él fue levantado En la cruz ¿Por qué? ¿Por qué Él murió en la cruz? Si era el Hijo De Dios ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué lo hizo? La Biblia dice Que Él llevó Nuestros pecados Él no tenía pecado La Biblia dice Que Él llevó Nuestras enfermedades Él no tenía enfermedad La Biblia dice Que Él llevó Nuestros dolores Tienes que creerlo Y hablar distinto En tu mente Y decir Él murió por mí Para que yo sea sana Para que no tenga dolor Para que no tenga enfermedad Lo tengo que entender Lo tengo que creer Y voy a confesar Este cáncer No existe Declárenlo con su boca Créalo con su corazón Y deje que el milagro Lo haga Dios No espere que suceda El milagro Para luego creer Crea primero Confiéselo primero Entonces usted está Perseverando 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 Mucha gente Quiere ver el milagro Primero Para luego creer Y no sucede Cuando usted es en el problema Dile Yo creo Señor Y aunque usted diga Pero me duele Pero yo creo Tú venciste la maldición El cáncer Es una maldición La ceguera Es una maldición La miopía Es una maldición La rima cardíaca Es una maldición La enfermedad Mi cuerpo es una maldición Estoy hinchada La panza Es una maldición ¿Cómo un hijo de Dios El maldición? No nos alcanzará Confiado en Jehová Perpetuamente Confiado en Jehová Perpetuamente Confiado en Jehová Perpetuamente No hay nadie No hay ninguna religión Ni siquiera La iglesia Filadelfia Esa puerta Es la palabra De Dios Y en la palabra De Dios La palabra Te enseña Que la puerta Se llama Jesucristo Si Él se entregó Porque sabía Lo que iba a lograr Con su muerte Y con su sangre Tu paz Tu sanidad Y tu bendición Tu tranquilidad Y tu salvación Entonces ¿Cómo no rendirse A los brazos de Cristo? Póngase de pie Dios le bendiga Aleluya Jesús Aleluya Jesús Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Padre Por darnos a Jesús Gracias por dejarnos Tu palabra Podemos confiar Podemos creer Podemos conocer Podemos vivir por ella Y estar seguros Porque vamos a cosechar Bendiciones Y bendiciones Y bendiciones En tu nombre Nunca dijiste Que no vendrían pruebas Tú dijiste Que estarías Con nosotros En las pruebas Nunca dijiste Que no vendrían Dificultades Pero tú dijiste Que estarías Con nosotros En las dificultades Nunca dijiste Que no habrían desiertos Pero tú dijiste Que cruzarías Con nosotros El desierto Dios de amor El mundo Solamente ofrece Cosas temporales Pero tus bendiciones Permanecen para siempre Levante su mano derecha Todo el mundo Que está aquí Levante su mano derecha Cierre sus ojos Para no distraerse Y ore con el Pastor Amado Dios He oído tu palabra He creído en tu palabra Señor mi Dios Creo en los testimonios Que se cuentan De las maravillas Que tú haces Porque están en tu palabra También Padre amado En el nombre de Jesús Yo creo Yo creo con todo mi corazón En el Hijo del Dios viviente Jesucristo Y todo poder De tinieblas Toda maldición En mi cuerpo En mi hogar Se tiene que quebrar En el nombre de Jesús Dios poderoso Dios de amor Padre mío En el nombre de Jesús Enseñame Ayúdame A perseverar En mis pensamientos No dejes que la situación Que las circunstancias Bloqueen mis pensamientos Quiero perseverar Con mis pensamientos En Dios En Cristo En la cruz Que venciste Toda enfermedad Y todo dolor Tu sangre preciosa Ha lavado Todo mi ser Jesús Ven Hazte real En mi vida Ese Dios de milagros Ese Dios de maravillas Que hace Que hace esas cosas Yo te ruego Que las hagas En mi también Enseñame Enseñame En el nombre de Jesús Yo te ruego Amén Amén Quédense con los ojos Cerrados Pónganse de pie Pónganse de pie Y venga aquí adelante Los que tienen enfermedades Ese maravilloso Dios Sigue haciendo milagros Tienes una hernia Tienes un dolor Tienes una enfermedad Tienes arritmia Tienes hemorragias de sangre Tienes quiste Que tienes Te van a operar Tienes úlcera Que tienes Crees que te puedes sanar Vas a perseverar Si el pastor te llama 55 veces a que pases Pasarías Hasta que recibas Tu milagro Mi hermano Venga aquí adelante Y reciba su milagro Venga ¿Por qué duda Con lo que ha oído hoy? Va a seguir dudando ¿Qué más quiere que le cuente? Él resucita a los muertos Vaya y busque a esa gente muerta Que resucitó Y que le cuenten Lo que han vivido De un paso más adelante Por favor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesús ¿Creístes? ¿En quién creíste? ¿Creístes en Jesús? ¿Nunca fuiste a una iglesia? ¿Curanderos? Vamos ¿Quién no ha ido a un curandero En su vida? Diga la verdad ¿Sí? ¿Ha ido? ¿Sí? ¿Ha ido a curandero? ¿Tuviste un primer matrimonio O un segundo O un tercero? Un segundo ¿Quieres que me siente aquí Y te diga todas las cosas Desde que naciste hasta ahora? ¿Por qué? Que Dios las conoce Y tú también las conoces Y las cosas que están mal hechas Dile al Señor ¿Qué hombro o qué mujer No vive en esta tierra y peca? ¿Y si mi pecado te ofendió? Perdóname No quiero vivir De espalda a Dios Porque no quiero seguir cosechando dolor Quiero conocer a ese Dios verdadero Para enseñarlo a mi familia Usted tiene que cambiar su forma de pensar Cierre sus ojos y hable con él Pero hable como nunca habló con él Hable con la sinceridad de su corazón Levántele sus manos a él Póngale las manos así para él Así acá adelante Así Ahora hable con él Él está aquí Él le va a escuchar Háblele con la más grande sinceridad de su corazón Dígale a él Dios mío por favor Yo estoy en un lugar donde tú estás Yo quiero que tú me sanes Pero si hay pecado en mí Si hay rebelión desde mi juventud Perdóname Lávame Si hice mal Me arrepiento No lo haré más Pero tú tienes que perdonarme Porque todavía hay tiempo Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo Perdóname Señor Si he consultado con los brujos y hechiceros Perdóname Señor Yo no te conocía Si me he divorciado y me he casado de vuelta Y eso no te agradó Perdóname Señor Si he hecho cosas malas con mi cuerpo Me arrepiento Perdóname Señor Dígale al Señor que le perdone Dígale Con todo su corazón hable con él Tenemos que entender que Dios es santo Y cuando nosotros cosechamos dolor y enfermedad Es porque nos hemos salido de sus caminos Y a veces para que no nos perdamos en el pecado Él pone algunos cardos y ortigas y espinas en el camino Para que no nos perdamos para siempre Y entonces la enfermedad, en el dolor, en esa llaga que está en el cuerpo O en esa hemorroide O en ese hongo que sale ahí en las partes íntimas Y nos avergüenza Ya nos para y no seguimos pecando Él tiene su manera de pararnos Pero debemos entender Que las cosas que nos pasan ¿Por qué es que nos pasan? Y decir Señor perdóname Tú hiciste esto Para frenar mi pecado Porque el pecado me apartaría para siempre de Ti Oh Dios Señor Jesucristo Perdóname 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 nuestras ofensas Perdóname nuestra falta de comprensión Hemos creído que la iglesia evangélica es una religión Venimos al pastor para que nos diga Santígueme, sáneme, cúreme Si quiere le pago Y no hemos entendido que es la casa de Dios Donde su santidad y su amor están Para recibirnos como hijos Pero debemos quitarnos la ropa contaminada por el pecado Debemos quitar ese corazón sucio Y pedir que nos dé un corazón nuevo y limpio Dios Si no nos alumbras Moriremos en nuestras tinieblas Alumbranos Danos entendimiento No seamos como los animales Que no tienen entendimiento De la verdad de Dios Y la presencia de Dios en nuestras vidas Alumbra nuestro entendimiento Y perdona nuestros pecados Y enséñanos Enséñanos a caminar Conforme a tu santidad y a tu verdad Tómanos como tu pueblo Y enséñanos Oh Aleluya en el nombre de Jesús Perdónanos todos nuestros pecados Que la sangre de Cristo nos limpie Que el poder del Espíritu Santo venga Y se lleve toda maldad Y toda enfermedad Y todo lo que está mal Danos una oportunidad Señor Danos una oportunidad Jesús Danos una oportunidad Señor Danos una oportunidad Danos una oportunidad De hacer tu voluntad alguna vez en nuestra vida Danos una oportunidad Danos una oportunidad Pídale al Señor una oportunidad Dígale dame una oportunidad Y haré tu voluntad Dame tu oportunidad Dame una oportunidad En el nombre de Jesús Dame una oportunidad Dios dame una oportunidad en mi vida Oh Aleluya Aleluya Dame una oportunidad a Dios Dame una oportunidad a Dios Dame una oportunidad a Dios Dame una oportunidad En el nombre de Jesús Que vuelva a contar el cáncer En el nombre de Jesús Que vuelva a contar el cáncer Al Satanás Al diablo De más por el infierno En el nombre de Jesús Todos sus pecados Todos sus pecados Todos sus pecados En el nombre de Jesús Se viva sus pecados Ahora mismo Hasta la vida Raúl de esas cadenas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De más por el infierno Salve 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 de más por el infierno ¡Gracias! 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 voy a ayudarte, Jesús, el único que voy a ayudarte, Jesús, pasa tu mano ahí entre los bancos, Señor, pasa tu mano entre los que están ahí en los bancos, tu pinta, tu garganta, en la santa los pies, en el nombre de Jesús, toda asiática, todo sobrepeso, sea tal o malenado, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Levanta la mano ahí entre los bancos, levante, Señor, Padre justo guardador de tus hijos, la gente justa guardadora de verdades, levantamos las manos a ti, Señor, le doy el poderoso para ti, poderoso para salvar y para bendecir, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, recibe tu milagro, recibe, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, oh, taraki, taraparasta, no temas, no temas, vi tus lágrimas, oí tu oración, todo va a salir como me pediste, tu causa está delante de mí, pero quiero decirte que algo va a suceder también, no me resistas en esto, voy a traer tu hija contigo cuando regreses, si eso sucede y lo verás, no dudes, soy yo quien lo hago, todo va a salir como me pedisteis, se ha desviado de mi camino, por eso voy a quitar lo que dije que le daría, pero le guardaré la vida para que se arrepienta, estoy hablando de tu hijo, sigue orando por él, cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo para que tome sus talones y los encamine hacia la senda, tu costilla es tu esposa, tiene que estar aquí, insiste como lo has hecho hasta ahora, insiste, insiste, que a través de esta unidad voy a traer gran salvación para tu casa, aleluya Jesús, tienes que volver a la oración, aquella oración que hacías para mí en lo secreto, aquella oración que te llevaba al quebranto y a las lágrimas, vuélveme, no condenes a los que hicieron tanto mal en tu casa, porque yo tengo el amor para ellos también, los quiero alcanzar a través de tu oración, cree, cree, no quiero la muerte del que muere, sino quiero que se arrepientan, pero necesitan que oren con fervor, yo pongo en tu corazón mucha oración por tu casa, caparta, por tu casa, por tu casa, alevarás tu capa, anámarasí, alelás a la tarita, jálvara cator te veres cae, asatarte de troza, estás atada a ese lugar, estás atada a ese lugar y quiero desatarte y sacarte de ahí, dámelo, entrégamelo jamotarabacá, le santaracoita, aleluya Jesús, gracias Señor, cubre con tu gracia a tu pueblo, derrama tu bendición, caerá, aleluya, fluirá como un río, levanten sus manos, caerá como la lluvia y se levantará como el amanecer sobre la tierra, y la gloria del Señor por doquiera la tierra cundirá, y el Espíritu de Dios vendrá, fluirá como un río, como lluvia caerá, cual rocío los montes y valles, y la gloria del Señor por doquiera cundirá, y el Espíritu de Dios vendrá, dale un aplauso al Señor, Dios te bendiga. Aleluya, gloria, Dios es bueno, Dios es bueno, salgan despacito, déjenme a mi hermana, allí donde está, déjenla ahí nomás, quietito, vayan a sus bancos, Dios me los bendiga, gracias Espíritu Santo. Si, mi querido, si me acuerdo de ti, tu mente, ¿le gustó el culto? Persevere, persevere, Dios me los bendiga, Dios me los bendiga, se me dijo, me está diciendo que no creía, ¿y ahora le pasó a usted? ¿se lo dijo a su pastor? ¿se lo dijo a su pastor? ¿y él le creyó? Dios le bendiga, amén, Dios le bendiga. Tome su asiento iglesia, Dios le bendiga, gloria a Jesús. Gracias, Señor. Silvia y Rosita. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.